Disculpe, ministro, he estado ocupado. Ya veo que estaba ocupado. Qué sorpresa a Mendoza encontrarla acá. ¿Usted no estaba en un operativo? Estoy en un operativo. Qué curioso, ¿un operativo en el domicilio particular de un oficial? Lo que el oficial Mendoza quiere decir, señores, es que estamos trabajando en un caso. Ah, trabaja en el domicilio, ahora moderna, la 24. No, no sé. Vine a buscar unos papeles para un caso que resolvimos hoy. ¿Por qué me das tantas explicaciones? Yo no te las pedí. Ministro, ¿puedo saber a qué debo su visita? Sí, puede. Necesito hablar con usted. Es también por un operativo. Anda a buscar los papeles, Villa. No hace falta, Villa. Los tres sabemos que esos papeles no existen. Los tres sabemos que me están tomando por pelotudo. ¿Vos querés que yo me chupo el dedo? Que no sé lo que estás haciendo acá. ¿Por qué no se calma, ministro? Estoy muy calmo. Si no estuviera calmo, ya les habría volado la cabeza a los dos. No tengo la menor duda. ¿Cómo? ¿Tenés algo para decirme? Acá estoy, ¿eh? Veo que no. Nos vamos, ya. No te vayas a ningún lado, por favor. No, no, no. No te vayas. Quédate tranquilo que voy a resolver las cosas yo. Está todo bien. Te estás equivocando metiéndote con mi mujer, Villa. Te estás equivocando feo. Bueno, ese es un avance. La reconoce como su mujer. Vivo, vivo. Vivo, vivo, vivo. Vivo, vivo, vivos. ¿Por qué me mentís, Martina? ¿Por qué me mentís? ¿No te di todo? ¿No te doy todo? ¿Por qué me humillás así? ¿Yo no te devolví a tu hijo? Contestame, ¿no te saqué de la clínica esa en la que estabas? ¿Qué más tengo que hacer para que no me mientas? No está bien eso, ¿eh? No se le miente a una persona a la que se quiere. No se hace eso. Ya, no te quiero. ¿Cómo? Te comunicaste con la oficial Mendoza. Dejá tu mensaje. Que ya no te quiero que se me fue el amor. ¿Qué carajo estás diciendo? ¿Qué es lo que decís que vos...? Mirame, carajo. ¡Mirame! ¿Vos me estás dejando a mí? ¿Es eso? ¿Cómo podés hacerme esto a mí? ¿A dónde vas? ¡A mí! ¿A mí me lo hacés? ¿Qué fiel que te sacó del pozo en el que estaba metida? ¡Que te di todo! ¡Todo! ¡Carajo! Nosotros esperando que desembarquen en un lugar inhóspito y estos tipos vienen a parar acá. ¿Por qué? Porque se creen impunes. No, son impunes. Hasta hoy. ¿Estás seguro que van a amarrar acá? El contacto de la prefe dijo que era acá. ¿Y si el contacto de la prefe dijo que era acá? ¿Y... seguro que va a ser ese yate? ¿Y si? ¿Cuántos barcos puede haber, Fausto? ¡Uno, dos! ¿Y buscamos los dos? Sí. Me quedé preocupado ayer. ¿Por lo de Guillermo? ¿Cómo terminó? Le dije que... que no lo quería más. ¿Y? Y me fui. ¿Y? Y recapacité. Y volví. ¿Volviste? Sí. Porque no me gusta dejar las cosas así. Me parece muy bien. Hay que calmarse porque estábamos... muy alterados. No, vos estábamos alterados, yo no. Yo quiero que entiendas que no te amo. Que no te amo más. Que no puedo seguir viviendo acá con vos. Y yo quiero que entiendas que no te voy a dejar ir. ¿Y con qué me vas a amenazar? ¿Con mi hijo? No, no, ¿qué decís? ¿Qué decís? Me estás pensando desde la bronca, no de la razón. Ay, vos pensás desde la razón. Vivís en un mundo de mentiras, yo no quiero estar más en ese mundo de mentiras. No aguanto más. ¿Te quedó claro? No empieces a alterarte vos ahora otra vez. Tranquilízate. Y oíme bien lo que te voy a decir. A mí nunca nadie me dejó. Y vos tampoco me vas a dejar. Siempre hay una primera vez en la vida para todo. Pero no va a ser esta. Porque vos te vas a tranquilizar. Y vos ahora vas a ir a nuestro dormitorio. Vas a duplicar las dosis de pastillas si es necesario. Y te vas a tranquilizar y no me vas a dejar. Porque si me dejas, lo primero que hago es decirle a Villa que trabajas para mí. ¿Está claro? Y lo segundo que hago es sacar a la luz tu expediente psiquiátrico y arruinar los años de carrera policial que te quedan por delante. Yo te aseguro que no me querés tener como enemigo, Martina. No, no. No querés convertir el amor que siento por vos en odio porque no tenés idea de lo que puedo ser capaz. La más linda que nunca. La espero en la cama. No, no, no lo pude dejar. Ahí ya no. Mirá, Martina, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado ayer, pero teniendo en cuenta sobre todo lo que pasó después, déjalo. Veníte a casa. No puedo. ¿Te aguantamos en casa? No puedo. No puedo. No puedo dejarlo, ¿entendés? No puedo. Es fácil y no puedo. ¿Te amenazó? No. ¿Te amenazó? No. No. Hay cosas. Yo te prometo que en un momento te voy a contar algo. No lo puedo dejar. Estás con un tipo que te maltrata. Sí. Pero vos vas a estar ahí para... para mí. Sí. ¿Para contenerme? Sí, te voy a contenerme. ¿Para sostenerme? Sí. ¿Puedo confiar en vos? Por supuesto. ¿Hasta cuándo seguimos con esto? Hasta que podamos meter en canes, hijo de puta, y en chausti, como dijimos que íbamos a hacer. No, no, no. Lo encontré. Mirá, 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 ¿lo ve? Ahí va, ahí va. Tento, ¿podés callar un segundo? Atento, Villa. Visual del barco a 50 metros al norte. Bandera amarilla. Sí, sí, a la vista. No enseñé en pedo la Ruta Colombia. No. Robert, este barco no hace la Ruta Colombia. Seguramente le da la droga a algún barco en Altamar. Copiado. Están cambiando la bandera. Eso debe ser una señal para alguien. ¿Me están viendo? Afirma. ¿Tenemos un auto, lo ves? Sí. Hay un auto en zona. ¿Qué? ¿Qué? Tenemos un masculino y un femenino. Un masculino y un femenino se detuvieron frente al barco. Dirigiéndose al barco. Van a ese barco, no se hagan ver. Hay dos mochilas. Dos mochilas, esperen. Hicieron la entrega. Hicieron la entrega. Dale, Villa, báncame que te hago la segunda. No hay tiempo, pico. ¡Alto, policía! ¡Derecha! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Tengo semiles! ¡No! ¡Párate que te tiro! ¡Párate que te tiro! ¡No está bien chumbo! ¡No está bien chumbo! ¡Soltala! ¡Soltala, carajo! ¡Soltala! ¡Soltala porque te rompo hoy! ¡Tirése, carajo! Date vuelta. Baja el arma. ¡Baja el arma, carajo! ¡A pasar! ¿Cuántos kilos de esto hay en cada mochila? Creo que 20. ¿20? No le tenés que tirar a la policía. Mirá cómo termina la cosa. Te pude haber matado. ¿Me pueden mandar, por favor, una ambulancia? Tengo dos CNN en custodia. ¿Dónde estamos? ¡Viene ahí, Viquito! ¡Viene ahí! Hay dos guasos más adentro, ¿no? Bueno, hacelos salir. Si no tiraron hasta ahora, no van a tirar. Sí, más vale. No te vas a mandar, ¿no? ¡Nah! ¡Eh, adentro! ¿Me copias? ¡Soy la policía! ¡Sacan con las manitos bien arriba y sin bailar! ¡Y no salgan los duros! Nosotros seguimos desde acá. Vaya. ¿Qué? Que te digo que hacemos buena dupla. No, ya. ¿Vos? Pico, que a Robert no toque esto. Falta tener esto acá, comisario. Escúchame, esta es toda la droga que se incautó en el último operativo. Es casi 40 kilos de extrema pureza de cocaína. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Usted me pregunta a mí qué quiere que hagamos? Sí. Yo la tiraría todo al inodoro. Definitivamente. Tal vez. Perdón, no, no, no entiendo que... Que yo la tiraría todo al inodoro ahora mismo. Definitivamente. Tal vez. Voy a ver cómo está el interrogatorio. Permiso. Está encargando mi llave. No te pregunten, disculpame. Confirmado. La falopa es de Inchausti, señor. Los detenidos cantaron, pero no van a declarar hasta no tener garantías suficientes. La cosa es que Inchausti manda toda esta droga desde Colombia y acá la distribuye entre sus punteros de conurbano. Perfecto. Entonces van a negar todo. ¿Sí? Absolutamente. Tenemos las grabaciones de la spa también. ¿Qué más pruebas? ¿Cómo? Pero no tenemos ninguna prueba concreta porque todo es ilegal. Así no nos sirve. Pico, si presentamos eso como prueba, no es como un sumario. Sí, perfecto. Mejor ocultemos todo esto. No le digamos nada y sigamos adelante. ¿Y con los detenidos, jefe, qué hacemos? Nos llevamos a los calabozos de abajo y te pido, por favor, Paco, que prepares inmediatamente un informe detenido para que los tipos estos se queden acá. Bueno, está bien. ¿Ahora con Fausto? ¿Con el barco? El barco, bueno, el contacto mío de prefectura lo tiene en su embarcadero. Así que al resguardo, mí. Acá que nosotros tenemos muchos indicios, pero no hay pruebas. No hay pruebas, loco. A Inchausti hay que pegarle para que no se levante. Hay una manera. Lo acusamos de homicidio. No, con el video no alcanza. A la justicia no le interesa saber por qué lo mataron. A la justicia le interesa saber quién lo mató. ¿Quién lo mató? Bueno, para eso necesitamos pruebas. ¿Y el informe? Puntale, Paco. Y el informe oficial tiene muchas adulteraciones. Tiene fojas arrancadas, renglones borrados. Ah, buenísimo. O sea, que asesinan a alguien, lo investigan y borran todas las pruebas. Bueno, sí, pero está en Chaussi detrás. Te podés esperar cualquier cosa. Me da broma. Una sola prueba, Paco. Una sola prueba que demuestre que el tipo mató a mi hijo 30 años antes. Ah, perdón, perdón. ¿Esto? No, no, al contrario. Ayer Martín abrió el video. Ah, ¿qué podemos hacer? Y hay que encontrar a Simón Bertice, que es el forense que se ocupó de hacer el peritaje del cuerpo de tu papá. Hay que encontrarlo a él. En la casa de Bertice encontré el video, en una caja afuera. ¿Hiciste el peritaje? No, si no, soy perito. Yo, este, hablé con asuntos internos y, bueno, pero no sabes nada. Desapreció la favela. Lo que yo podría llegar a hacer es hablar con Amanda, si quieren, no sé, les parece. Le decimos que tiene que ver con el caso en Chaussi y no le decimos nada en específico. Me darías una mano enorme, porque si le digo yo se va a dar cuenta. Genial. La gente que desaparece siempre deja pistas para que la encuentren, ¿no? ¿Qué hermosa? ¿Eh? Qué hermosa relación, qué hermoso vínculo que estás armando con esta piba. Estamos muy bien, estamos muy bien. Vico, ¿dónde está? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Acá tranquilo todo, bastante tranquilo, ¿no, Paco? Sí, sin novedades. Sin novedades en la brigada. Contanos. ¿Somos amigos nosotros? No. Digo, me parece, siendo fiscal de la nación, que merezco un poquito de retenimiento. Respeto. Vico, ¿dónde está? ¿Vico? Mirá, no somos amidas, pero yo tampoco soy tu secretaria, fiscal de la nación. Si querés hablar con Vico, esperá que termine su turno o notificálo por carta documental. Yo me pregunto lo siguiente, ¿no? ¿Ustedes se creen que porque están acá adentro y usan una placa y además tienen portación de arma y usan un arma son superiores a cualquiera? Yo les quiero comunicar, en realidad, que yo también tengo un arma. Y tengo portación de arma. Baja, eso sí que podemos hablar de igual a igual. Andá ya, maravito. Baja, eso sí. Yo necesito hablar con Vico. Tranquila. No, no, estoy tranquila. Digo, ¿podemos hablar de igual a igual? Baja, eso sí. Baja, está visto acá, está visto acá, carajo. ¿Qué es esto? Es la única manera que encontré para que esta gente me tenga un poquito de respeto y hablar con vos. ¿Vos estás conveniente? ¿Querés hablar con vos? Sí, tengo que hablar con vos. ¿Vos estás completamente loca? ¿Cómo te vas a meter en una brigada de policía con una pistola? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ah, tranquilo. Lo hice para que tus compañeritos no me falten el respeto y lo hice simplemente porque necesito hablar con vos y para que me prestes un poquito de atención. ¿Por qué me estás tratando así? Te trato así porque me vendiste pescado podrido. Me dijiste que teníamos un hijo, que no teníamos. Y me metiste en un quilombo. Lo teníamos. No te mentí. Fui a ver al médico y al médico médico, que era todo mentira. Y lo voy a ir a volver a ir al médico y lo voy a meter preso. ¿Me entendés? Dejate de joder. Eso es tan cruel. Acabamos de perder un hijo. Dejame meter un... Me metiste pescado podrido. Carajo. Te estorbo, ¿no? Te vuelvo a estorbar otra vez. Otra vez te vuelvo a estorbar. Primero fue Paula y ahora, ¿qué? Decime, ¿ahora con quién estás? ¿Estás con ella? Decime, ¿estás con ella? Decime, ¿estás con ella? ¡Hacete cargo! ¡Te estás acostando con Martina Mendoza! ¡Decime, Lola! ¿Qué es lo que hacés cargo de lo que hacés? No te pide compromiso. No te está diciendo todo el tiempo lo que tenés que hacer o no. Es eso. Lo estoy con nadie. Martina Mendoza, ¿no te jode? No estoy con nadie, no estoy con vos. No estoy con nadie. Dejame en paz. Me vendiste pescado podrido. Hacete cargo de la cagada que te mandaste. Entendiendo. Yo te amo, ¿entendés? No, terminado. Haría cualquier cosa por estar con vos. ¿Vos lo podés entender eso? Me tiene cansado todo este tema. Harto me tiene. Como una genialidad lo que ahora vamos a escuchar. Yo vi que en una novela tan trucha como esta nunca... ¿No? Nunca escuchábamos. Yo nunca la vi. A mí las telenovelas por lo general no me gustan. Estas menos de todo, ¿no? Mierda, ¿cuántos nombres tiraron? ¿Cuántos nombres? También digo, ¿cuántos nombres? No sé si hablas a mí o no. No, no. No, no, no lo hablamos a mí. Lo podemos compartir. Muchos nombres, muchos apellidos. Sí, sí, también escucho. Buenísima. ¿Te gustó? ¿No vas a decir nada? ¿Qué querés que digas? No, nada. Está bien, no digas nada. Atendé mejor. 24 horas, Longo. Oficial Longo, sí. Sí. Cómo no. Perfecto, mando un móvil, mando un móvil, mando un móvil. Bueno, denuncia de una menor contra su padre. El padre quiere verla, ella no quiere. Él insiste. ¿Quién va? ¡Voy! Voy yo. Necesito tomar un poco de aire, vamos. Uy, yo también. Necesito tomar un poco de aire. Yo también. Genial. Viene bien. Sí, dale. Sí, charlamos de la telenovela, que a vos te gustó tanto, ¿no? Me parece. Toma la cartelita, no te lo olvides. Uy, gracias. ¿Dónde es? Acá, cerca, acá. Gracias, Paquito. ¿Dónde queda? A ver, vos, hija, telenovela. Esperame, esperame, esperame. Es que espero, dale. ¿Me parece a mí o te quedaste mal con la discusión que tuvo Villa con una fiscal? Que haga lo que quiera con su vida, me da igual. ¿Eso no te lo crees ni vos? ¿Con qué cara me miraste? Sí, te miré. Mira, yo te voy a ir de frente porque no voy por atrás. Ya me conoces. Y quiero saber si te sigue pasando algo con Villa. Somos compañeros. Lo que haga con su vida privada me da igual. Bueno, mejor. Porque estuvimos juntos, porque nos acostamos. Y quería que lo sepas por mí. Que no te enteraras por otra persona. Lo dijo la fiscal. ¿Qué importa lo que dijo la fiscal? Lo que importa es lo que siento, lo que me pasa. Hace tiempo que no me sentí así. Plena, me siento contenta. Me encanta. Me hace sentir bien. Mira, vos no te metas en mi vida. Yo no me voy a meter en la tuya. Así que ya está. Muy bien. Yo no me meto en tu vida. Vos no te metes en la mía. Y vos no te metes con Villa. ¿Ok? ¡Andate, papá! ¡Andate! No, hija, por favor. Necesito verte solo un minuto, aunque sea... ¡Banta! ...compartir tiempo con vos. ¿Qué tiene de malo, hija? Por favor, te lo pido. No, venga, ven, por favor. Nosotros recibimos una denuncia de parte de su hija por acoso. ¿Acoso? ¿Denuncia? ¿De qué me está hablando? ¡Es mi hija! ¿Ustedes piensan que yo le puedo hacer algo malo? En la denuncia figura que usted la abandonó a los dos años y que no le pasa la cota alimentaria correspondiente. ¿Es correcto eso o no? Sí, es verdad. Me equivoqué. Fue un error. Pero si estoy acá, es para poder recomponer las cosas. Señor, le voy a pedir que se retire. Que busque un abogado para resolver todo en el juzgado correspondiente, por favor. ¿Me permitís, Martina? Sí, anda. Vamos. Bueno, no sé si lo tenía, pero este es el mail de su hija. Ahí le va a poner su celular, su teléfono. Y cuando ella quiera lo llama. Yo me voy. Pero prometanme que me va a llamar. No le podemos prometer eso. O sea, lo que le puedo pedir es que la respete, no la cose, no la llame, no la persiga. Y lo demás lo le da con su abogado, la regla. Gracias. Buen laburo, Pico. Gracias. ¿Vanejo yo? No, me voy a mi casa. No tengo ganas de ir a la brigada. ¿Cómo quieras? Como quiero. ¿Cómo quiero? ¿Qué haces, Peralta? ¿Sabés dónde está Guillermo? Enseguida viene. ¿Todo bien? No. ¿Por qué me mirás así? ¿Qué... qué pasa? ¿Por qué lo querés dejar en Chausty? Bueno, eso no es algo que tenga que hablar con vos. Es una cosa mía y de Guillermo. ¿Lo dejaste de amar? ¿Encontraste a otro? ¿Encontraste un reemplazo, Martina? ¿Victorio Villa? Sí, soy yo. Oficial Victorio Villa queda arrestado en este acto por cohecho agravado, asociación ilícita y abuso de sus funciones como empleado público. ¿Qué? No se gaste en negarlo, Villa. Hay suficientes pruebas en su contra. ¿Qué pruebas? Usted sabe muy bien qué pruebas. Bueno, acá tengo el 50% de lo convenido. El resto, en 48 horas, se acredita en la cuenta que usted me indicó. El comprobante se imagina que ya lo perdí, ¿no? No se preocupe. El ministro tiene plena confianza en usted. Yo estaba trabajando para vos. Hágame caso, Villa. No agarrabe más la situación. Aún más de lo que está. Llévenselo. Esto recién empieza. Antes que nada, un ciudadano común. Villa. Al que le caben las generales de la ley. Mirá, sos famoso, papá. Con la dureza con la que corresponde. Espero que esto sirva de ejemplo para todos aquellos otros funcionarios, policiales o no, que quieran sacar provecho económico al margen de la ley. Bueno, la licitación es de ustedes. Así que estén atentos al boletín oficial, ¿eh? ¿Qué nos puede decir sobre el supuesto video que probaría la culpabilidad del oficial Villa? Todas las pruebas aportadas a la causa forman parte de un largo expediente que será analizado por el juez. ¿No lo vas a detener? No. La investigación es mucho más grande. Si lo detengo ahora, ni siquiera lo van a condenar. Te juro que no lo puedo creer. Te pido absoluta discreción. Esta es una investigación de altísima confidencialidad. ¿Pero no nos puede confirmar la existencia del video en donde se lo ve a Villa cobrando dinero de una coima? Ese video existe y es uno de los elementos que nos condujo a esta situación. Salió todo a la perfección tal como lo esperábamos. El material es de altísimo valor. Va a servir para meter preso a más de uno. Tenemos todo registrado con los micrófonos y las cámaras que pusimos. Me alegra mucho hacerlo. No comente este operativo ni con la 24 ni con nadie, ¿sí? No nos podemos arriesgar a que esta información se filtre. Si puedo perder la batalla contra la corrupción, de ninguna manera. De ninguna manera. Estando yo en el ministerio, ellos pierden. Yo gano siempre. ¿Cómo le podés hacer esto a Villa, eh? Para, para, bajá la voz, Martina. No grites. Sabés que detesto que levanten la voz a la mañana. Calmate. Calmate, calmate. La mierda, ¿eh? Acabás de meter en cara a un tipo inocente solamente porque estás celoso y vos me pedís que yo me calme. Villa está preso por mérito propio. Yo te anticipé que estaba sucio. Vos misma fuiste testigo. Hay un video que lo pruebo. ¿Video qué? Es mentira el video. Mentira. Lo armaste todo vos. ¿Cómo te atreves a decirme eso? ¿Qué? Acá la única mentirosa sos vos. Que te estás revolcando con Villa. Villa me contó todo. Que estaba encubierto haciendo un laburo para vos. Es falso. No me agarres. Es falso. ¿Me vas a creer a ese delincuente? Sí, claro que le creo. Porque sé lo que sos vos. Porque sé lo que sos capaz de hacer. Lo único que te importa en la vida sos vos mismo y nada más. ¿Sabes qué? La venda se me cayó, loco. Hace tiempo se me cayó. No sé, no entiendo cómo no te das cuenta todavía. En realidad, sí te das cuenta, pero no lo que se hace. Basta, Martina. Me estás cansando. Ah, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Me vas a pegar? Sos una mierda. Sos una mierda. Sos la peor mierda que yo conocí en mi vida. Te juro que sos lo peor. A ver, pégame de una vez por todas. Pégame. Dale. Dale, ya lo intentaste una vez. No tenés los huevos para hacerlo, loco. ¡Jefe! Si le pegas es peor. ¿Pico? ¿Dónde está? Fue a la comisaría donde lo quede en la villa. A ver si podía verlo. ¿Vos tenés alguna novedad? ¿Tenés novedades? ¿Y ellos? No, tranquila. Están al tanto, están al tanto. Están al tanto. Bueno, mucho mejor. Va a ser interesante todo lo que tienen para escuchar. Perdón. Me puedo levantar porque me cansé de estar sentada. Levantate, caminá. Hacé lo que quieras, pero por favor no grites. ¡Pilla! ¿Qué te dije? No grites. Te escuché. Lo que puse yo no puedo entender cómo pueden darle vuelo a un detenido para que le diga con quién tiene que hablar y con quién no tiene que hablar. Disculpen, te voy a aclarar con una amiga. Sí. Mendoza. Pico, yo vi todo. ¿Todo qué? Todo. El video. Las pruebas que presentaron en contra de Villa para meterlo adentro son ciertas, existen. ¿Vos lo viste? No solamente lo vi, yo estaba ahí. Villa efectivamente aparece recibiendo hita en negro de una coima por una licitación. Vos me estás jodiendo, me estás diciendo que ella es un coimero. No, no, no es así, no es un coimero, es lo que parece en el video, pero es mentira. No te entiendo, Mendoza, ¿de qué me estás hablando? Inchausti lo mandó a hacer un laburo para él. Lo mandó a cobrar una coima para apretar después a un funcionario y después usó ese mismo video para incriminarlo a él. ¿Entendés? ¿Me esperás que voy para allá? No, deja, deja que me arreglo suyo. Escuchame una cosa, Pico, no estamos para boludeces ahora, en serio te lo digo. O sea, está en cana, Pico, lo tenemos que sacar de ahí. Ey, como quieras, Mendoza, qué sé yo, acá tienen orden de no dejar pasar a nadie. Eso lo vamos a ver. ¿Viste ese video? ¿Estás segura? No solamente lo vi, yo estaba ahí cuando lo estaban grabando. Sí, ¿vos por qué estabas ahí, Mendoza? ¿Qué viste, Lucy? ¿Entraste? Inchausti me llevó. Él quería ponerme en contra de Villa, le venía todo perfecto. Yo me comía que Villa era un corrupto y él después usaba esa información cuando lo necesitaba. ¿Vos sabías todo y no dijiste nada? No, yo creí, creí que sabía todo. Pero sabía lo que me contó Inchausti. Después cuando pasó todo esto, empecé a atar cagos y ahí salió lo que salió. Perdóname por la pregunta, pero ¿por qué Inchausti te va a hacer creer a vos de que Villa es un corrupto? No me cierra. ¿Para cubrirse él? ¿Para echarle la culpa a Villa? ¿Para cubrirse él, supongo? No sé, no sé. No puedo creer todas las cosas que pasan acá, mientras nosotros como dos pelotudos estamos limpiando matafuegos, haciendo boludeces. No, pues tiene lo suyo, es en mitad matafuegos, no está mal. ¿Castro? ¿Dónde está? Se fue a encontrar con Lucila. Vamos a denunciarle Inchausti con lo que tenemos. Con lo que tenemos, ya está preparando todo el castro. Bueno, yo me voy a hablar con Villa. Tengo un contacto en la comisaría, voy a ver si puedo hablar con él, si me atiende. Un puto contacto. Vale, fila. ¿Y? ¿Lo pudiste ver? No, no lo pude ver. Lucila lo viola la mano. Oh, qué difícil que está esto, ¿eh? Y sabés que se va a poner mucho más jodido, ¿no? De verdad. ¿Qué sugerís? Seguir intentando. Yo sé que es un momento de mierda para preguntarte esto, pero... ¿De verdad lo querés? Es un momento de mierda, sí. Sí. ¿Lo querés? Sí, lo quiero. ¿De verdad? De verdad. ¿Qué tal? Hola. ¿Por qué no se puede ver al detenido Villa? Vos sabés muy bien, son órdenes del ministerio. Sí, pero no puede estar incomunicado. ¿Va contra sus derechos? Ok. Ponete en mi lugar. Vos sabés que sigo orden. Ponete en mi lugar, ponete en mi lugar. ¿Vos sabés que sigo orden? 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 Igual ya sabés que sigo orden. Ponete en mi lugar. No marques a su compañero. ¿Fierro? ¿Calabaza? ¿El petardo Mendoza? ¿Calabaza? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá vos? ¿Qué estás en la comisión? ¿Vas a cambiar de comisión? No, no, no. Si hubo la 24 todavía vine a ver al detenido este viejo Villa y no me lo dejan ver. ¿Vos no me podés dar una mano con eso? ¿Qué? ¿El rubio es tu compañero? ¿Lo conocés? Y lo conocemos todos y está en todos los medios esclachadísimo. Igualmente está limpio este tipo. Aposta, aposta que está limpio. Bueno, dejame que veo que hago. Dale. ¿Vas a dar una mano? ¿La vas a? ¿Qué tardo? Alegría verte. No, no hay que hacer nada. Ven acá, dale. Dale. Listo. Che, compañero de la escuela de suboficiales. ¿Puedes creer? Qué buena onda. ¿En serio? Sí. Bueno, no sabés cómo lo voy a querer yo si te... Bueno, no sé si te voy a dejar pasar, pero... ¿Y por qué no? Te voy a dejar. ¿Por qué no? Sí. No, no sé, lo sé, lo sé. Dije, 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 dije. ¿Vos te das cuenta que estamos acá, no? Sí, yo sé, lo tengo clarísimo. Un Chausty nos ganó de mano. Ahora nosotros nos tenemos que adelantar a él. Tenemos que pensar con claridad. ¿Tienes alguna idea? No. Bisoni me llamó, me dijo que si lo trasladaban, al penal lo iban a matar. Porque ya saben... Tú preguntar a la gente que me metió en cara, obvio que va a ser así. Tenemos que adelantar las pruebas. Bueno, es que hay que preguntarle a Vico igualmente. ¿Sabes lo que hay que hacer? Hay que denunciar a Guillermo. Anular el video. Anular el video y mandarlo a él como que fue encubierto. Punto. Sí. Y ganarle de mano un chausty de paso. Sí, y vamos a ganar. Esta no se la veo venir, posta, ¿eh? Te pide. Demasiado, López. Bueno, demasiado. No se enteren porque me suspenden, ¿eh? ¿Está volviendo? Dos minutos. ¡Ey, mi carabaza! ¡Ey, mi carabaza! ¿Viste? ¿Perdote a él? ¿Perdote a él? ¿Perdote a él? ¿A quién? A Villa. ¿Qué le tenía que preguntar? No, para pasar. No le pregunté nada, ¿no? No, no, no. Ven. ¿Qué pasa? Yo no he tratado. No, no, para. No, no se entendió. Mendoza, nada más. Un toque, nada más, Pico. ¿Eh? Yo estoy. Dos minutos. ¿Qué? No sé, Léa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nunca me imaginé que te iba a ver del otro lado de la jaula vos. ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, tú como el cubo, ¿eh? ¿Qué carajo está pasando afuera? Toma, afuera. ¿Eso es lo que hice en Chauhti? El video. Sí. El video del restaurante. Me lo sacó la luz, ¿sabes? Sí, 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 lo vi. Lo vi acá en la televisión. Sí, es un papelón. Sí. Un puto. ¿Está bien? No, no. Estoy con el culo. Estoy mal. ¿Sabés lo que hizo? Me detuvo en mi propia casa. En la puerta de mi casa. Adelante de mi hermana. Con cámara. Mi hermana está en el noticiero, bro. No me dejo ver. Mirá, lo único que me da tranquilidad es saber que si hizo eso es porque estamos cerca de mi casa. Bueno, estamos haciendo todo lo posible, de verdad. Pero mientras tanto, vos estás acá, encerrado. Y a mí me mata verte así, loco. Te juro. No te preocupes. No, sí, me preocupo porque me preocupás vos. No te preocupes. Si yo estoy acá, estoy tranquilo. La cosa es que no me trasladen un penal. Yo lo sé. Sí. Pizones se lo dijo a Pico, ya lo sé. Pico está acá. Sí, acá. ¿Sabías que estaba acá? Sí, sí, quiso verme. La verdad que no quiso. No, no te preocupes, estoy bien. Quiero que sepas que no estás solo y que estamos todos laburando para que vos salgas de acá. Yo sé. Porque vos vas a salir de acá. ¿Eh? Yo sé. Gracias. ¿Por qué gracias? Gracias. Cuídate. No, petardo. A favor, tiempo, ¿eh? Ah, no, no, no. ¿Petardo? ¿Petardo? ¿Petardo qué? ¿Petardo? ¿Por qué petardo? Calabaza. ¿Por qué petardo? ¿Petardo? Sí, tiene cara de calabaza. ¿Por qué petardo? Escuchate, descuidas. ¿Calabaza? No sé lo que te voy a jugar. Listo. ¿Calabaza? ¿Petardo? ¿Me vas a dar explicaciones después? Te vas fuera, rápido, ¿eh? Pico. Bien. Bueno, dentro de todo. Digo, está re caliente, ¿no? Pero está bien, está bien. ¿Le dijiste de visar ahí? Sí, sí. Le conté todo. Y le dije que estamos haciendo todo lo posible para sacarlo de acá adentro. Lo antes que podamos, ¿sí? Ok. Él sabe que vos estás acá. ¿Lo sabías? No. ¿Te dijo algo? No te lo tomes como algo personal, pero debe ser difícil estar ahí adentro. ¿Entendés? Sí. Vamos. Buenas. Después hablamos. ¿Mendoza de dónde viene? ¿Perdón? Fue usted, ¿no? No entiendo de qué me está hablando. Me encontró en el barco. ¿Cómo? Sí, parece que alguien habló. Martina, ¿fuiste vos? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Vos seguís con Inchausti y nos botoneaste, ¿no? Decilo. Nos botoneaste. ¿Cómo vos? Nada que ver, nene. Yo no le dije ni una sola palabra a Inchausti. Más, vengo de ver a Villa. ¿De qué me están hablando? Bueno, en prefectura, mi amigo, es imposible que haya hablado. ¿Quién habló? ¿Cómo piensan que yo los puedo traicionar así a ustedes? ¿Que los puedo traicionar así a Vico? ¿Qué clase de persona piensan que soy yo? Usted es la única persona que tiene relación con el ministro. En eso pensamos. Se están equivocando feo, ¿eh? Pero ¿saben qué? Piensen lo que quieran. Porque yo sé que acá nadie me banca. Así que se pueden ir bien a la mierda. Todos los pocos. Martina, espera. Martina. Villa, vení. ¿Qué pasa? ¿Te vas? ¿Me largan? A los leones te largan. Te mandan al penal. ¿Qué mirás así? ¿Qué piensas? ¿Que tengo ganas de cagarte? Yo vivo de esto. Hago lo que me dicen. ¿Hacés lo que me dicen, hijo de puta? ¿Hacés lo que tenés para decirme? ¡Cumplo órdenes! Cuando te enteres lo que me hicieron en el penal, acordate que cumpliste órdenes. Señores, por un plan brillante llevado a cabo con excelencia. Me felicito y los felicito. Salud. 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 ¡Ah! A esta hora, Villa debe estar haciendo el traslado. Pobrecito, que mal lo va a pasar ahí adentro, ¿no? Qué rápido llegó el final. Mirá vos, yo pensé que este hijo de puta iba a durar más, que iba a ser más complicado. Pero se metió con el ministro equivocado. ¿Eh? 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 Martina, llegaste justo a tiempo, estamos brindando. ¿Quién? ¿Eh? Peralta, trae una copa. ¿Eh? 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 Ismael, Ismael Bisoni, conozco el prontuario, no te preocupes. Bueno, sumate al brindis. La brindis, ¿eh? Estamos festejando. Ya mismo el traslado de Villa. Ya. Pará, pará. ¿Qué le vas a hacer? Pará, 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 ¿qué? ¿Bajá esa pistola? ¿Le vas a mandar a matar, vos? ¿Le vas a mandar a matar? Bajá esa pistola, puede salir alguien lastimado. Yo a vos te quiero lastimar. Villa es el único tipo que vale la pena en todo esto y vos lo vas a mandar a matar para tapar todo un chanchullo tuyo. Martina, por favor, de verdad. No tenés límite, ¿no? Es una locura lo que estás haciendo. No tenés límite, no te importa nada. Bajá ese arma. Sí, me importa. Villa, me importa mucho. Así que si le llega a pasar algo, te juro que te rompo. Pará, 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 carajo. Tranquilízate que haces un desastre. Hijo, hijo, hijo. Cumplo órdenes, hijo de puta. Todo tuyo. ¿Vos querías que me jugara por vos? ¿Por qué haces acá? Vos y yo nos vamos juntos. No son excusas, no son motivos para el dolor. Una vez nada más. ¡Dieste!